Vamos a ver esta canción que se llama El Mentado Hice más o menos así Ahora que soy muy mentado, me busco el interesado ¿Qué cambio tiene la vida? Mientras la moneda quiera, te llevo a cubar pa' arriba La torpeza no te avisa Cuando mirá, me tiraron el contavo Hoy soy muy solicitado, se me pararon las moscas Porque calzó buen zapato, hoy cómprate, tú es el trato Me salieron muy barato Mi celular no me suena, mi agenda está muy llena Sobre las invitaciones Tantas son las amistades, no sé cuantos familiares Ahora vienen a gustarme Cuando miraba el fiojo, nunca voltearon Si somos tú, querrás caerme solo Más sigo siendo el sencillo y entregar por el audio Digo que se humille el solo Como si hagas en mesa y una palabra que pesa Vale más que todo el oro El hombre se fue hace tiempos, son pocos pero sinceros Me sobraron pa' allá de él Ya sé, estoy dementado por si me habían olvidado Te doy gracias por esta vida Te doy todo el día del día con el día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia Ahí se ha olido viejones Ahí se ha olido viejones Gracias a Dios que me cuida